el día de hoy les traigo un recopilatorio de recetas donde el ingrediente principal es la manzana son demasiado fáciles de hacer están riquísimas y es una fruta que es saciante es deliciosa es dulcita así que estoy segura que no van a tener problema en preparar estas delicias los ingredientes de esta receta son muy sencillos en este caso yo he escogido la manzana porque es práctica fácil de encontrar y además es muy saciante leche que puede ser una leche desnatada leche vegetal lo más importante es que sea sin azúcares añadidos también vamos a necesitar unos cereales caseros puede ser simplemente avena o si tienes algún tipo de muesli sin azúcar añadido adelante y en verdad esta receta no tiene ninguna complicación eso es prácticamente todo ahora si quieres ponerte un poquito más coloso puedes añadirle perfectamente una cucharadita de mantequilla de maní también casera y sin azúcar para darle ese toque extra y más interesante les prometo que es un desayuno súper saciante energético y con el que van a tener la pancita llena durante toda la mañana esta receta les encantó y me alegra mucho porque en realidad es muy fácil y una excelente opción para desayunar o merendar para esta receta el ingrediente principal es la manzana y lo primero que haremos será pelarla y cortarla en rodajas ahora en un recipiente mezclamos harina de avena que no es otra cosa que avena molida añadimos una pizca de canela esto es opcional pero le da un sabor ideal agregamos un huevo que también podrán sustituir por un huevo vegano les puede dejar en la descripción el sustituto y por último añadimos leche vegetal y eso es prácticamente todo ahora simplemente lo mezclamos muy bien y ya tenemos lista la masita con la que vamos a cubrir nuestras rodajas de manzana recuerda que ya está disponible mi nuevo pack de libros con más de 90 deliciosas recetas 0% azúcar añadido descarga ya disponible en mi página web vamos a cubrir muy bien las manzanas con nuestra mezcla y luego las vamos a cocinar por unos dos o tres minutitos en una sartén bien calientita y vamos a tapar la sartén para asegurarnos que se cocine la mezcla de manera uniforme debo decir que las manzanas no van a cocinarse al 100% de hecho van a quedar crujientitas y aún se conservará esa frescura lo único que se cocinará será la mezcla y eso las convierte para mí en un desayuno demasiado irresistible nuestra última receta con manzana no puede ser más sencilla vamos a necesitar manzana y mantequilla de maní también podrían sustituir la manzana por una pera o por cualquier otra fruta que esté de temporada y que a ti te encante todo lo que tienes que hacer es partir la fruta en cuestión pelarla si es necesario y luego colocarle un poquitito de mantequilla de maní en la parte superior si eres una persona demasiado golosa como yo y te encanta el chocolate entonces puedes derretir un poquitito de chocolate nada una pizquita solo para darle ese toque extra y súper irresistible y para darle un toque crocante a este delicioso snack les sugiero que le coloquen unos trocitos ya sea de maní de almendra picaditos y les aseguro que es perfecto 0 por ciento azúcar añadido y que les va a encantar y bueno estas han sido las recetitas del día de hoy espero que las disfruten que la pongan en práctica muy pronto y si lo hacen no se olviden de etiquetarme en mis redes sociales les mando besitos dulces muy muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima chao